La Profeco debería monitorear los precios de vitacilina en diversas farmacias, que tampoco abusen las farmacias con la vitacilina y los precios. Así como la Profeco monitorea las gasolineras, está monitoreando también el precio en los supermercados, en las centrales de abasto, pues no estaría mal que se echaran la vuelta a las farmacias para ver cómo anda la vitacilina. Porque ante la escasez, pues se da que empiezan a subir los precios. También he escrito que, a propósito sobre todo de lo que hablábamos hace un rato, con lo que se robaron los neoliberales, la Ciudad de México debería tener seis aeropuertos y el país cinco refinerías y diez trenes maya. Seríamos potencia, pero no lo somos debido a esos voraces ladrones que frenaron el desarrollo de la nación. Y claro, el desarrollo de sus fortunas, ese, bastante bien. Sus cuentas en Andorra, cada vez más abultadas. Lo que se robaron y metían debajo del colchón o en cajas fuertes también. Lo que tienen a través de empresas fachada y de prestanombres también. Eso va muy bien. Eso sí lo desarrollaron. Y la gente pagando por toda esa corrupción. Bueno, también escribí. AMLO ya inauguró su primera de tres grandes obras seccionales y los opositores aún no tienen proyecto de nación. Regresar a lo de antes no es un proyecto de nación. No me vengan con eso. No nos quieran chamaquear. Bueno, gracias por la confianza. Así estamos llegando al final. Muchas gracias por el apoyo, por sus palabras. Muchas gracias por compartir las transmisiones, por sus likes. Gracias.